¡Ay! Güey, mire, a vivir a Culiacán. Quiero conocer a tu novia. Tengo mil proyectos en puerta. Sinceramente, estoy muy emocionada. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, caray! ¿Quién es esa? ¿Y por qué me quiere conocer? ¿Quién quiere conocer? Dice. ¿Se te ve la cara de que te encanta el chile? A mí me fascina. Dile que se apure porque a las once toca mimir, ¿verdad? Ya sé. Saludos, Alex. Y el chúfulo, yo quiero que todos los que están presentes hagan una bulla. Please, ya me está dando sueño. ¿Será que ya me voy? Ay, yo creo que sí, raza, ¿eh? ¿Algún día habrá live con el chúfulo? Sí. Sí va a haber, Jorge Celestino. Sí va a haber. Sí va a haber, este... Compré... Gracias, Fidel. Siempre que voy a llegar, el chúfulo le da sueño, hambre o se tiene que bañar. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Do. Gracias, Cacer. Miren, me está mandando unas florecines. ¿De qué trata este live? Vengo llegando. Saludos. Hey, DJ 23. Este en vivo... Bueno, primero me presento para ti y para toda la gente que va llegando. Raza. Mi nombre es Noelia. Pero la gente me dice Cetú. Y yo estoy feliz con eso, ¿no? Si me quieres decir Noelia, si me quieres decir Cetú, adelante. Este... ¿Qué haces, Noelia? ¿Qué haces, Cetú? Soy diseñadora gráfica en JC Hats. Solo los mejores. Pero me gusta ser en vivo en mis ratos libres. Estoy en una maestría, soy de Sinaloa, tengo 24 años y me gusta el chúfulo. Este... ¿De qué tratan tus lives, Noelia? De todo y de nada. De todo y de nada, colegas. Somos colegas. De todo y de nada. Plebes, este live es para que se olviden un ratito de la vida allá afuera. Es para que... Ya me acordé de la de las gorras bonitas. ¡Anda! ¡Esa, mira! ¡Fue el Antonio! Nadie me preguntó, pero mañana pido matrimonio. ¡Ay! Te mando todas las buenas vibras. Terapia de la vida. Sí, o sea, realmente esta es terapia de la vida. ¡Maracas, maracas! Gracias, Lorenzo. ¿Quién es el chúfulo? Un chúfulo que anda por ahí, pues. Este... ¿Les me gusta contarles de mi vida? ¿Por qué? Porque siento que algo bueno puedo dejarles todas mis desgracias. Sé tú, la vida es lo que menos me preocupa. Solo fluyo. Hasta para fluir, Alessandro. Hasta para fluir tienes ciencia. O sea, fluir es una filosofía de vida. Y entonces, ¿te preocupas por la vida de una manera distinta a los demás? Oye, ¿el que se va a casar mañana? Te mando mucho amor para que le des a tu comprometida. Bye, si tú descansa. Que te vaya muy bien, Ana. Mañana terapia para el Antonio. Si le dicen que no. Sí, es cierto. No es aquí donde sale el estoico de comentar el live. Sí, güey. De hecho, el estoico ha sido tema todo el día porque no ha venido. Yo también llevo a dormirse. Tú, gracias por tu tiempo. Descansen, raza. Ey, descansen a todos. Neta. Ya me voy a dormir yo también. O sea, no pues. Porque tengo que esperar al chúfulo. Este. Pero ya me siento cansadita como para estar. O sea, real. Les estoy entregando muchas de mis energías, eh. Soy muy buena en eso de fluir. No es difícil. Es lo mejor. O sea, solo piensa que no podemos perder nada. Alessandro. El estoico ya de andar con otro usuario viéndote. Sí, güey, qué miedo. Antonio, ¿estás preparado para darle la razón en que no la tenga? ¿El chúfulo ya tiene llaves del depa? No, no tiene llaves del depa. No vamos a perder nada con lo que hayamos llegado en esta vida. Alessandro, yo siento que tú estás en un nivel. En un nivel de conciencia o en un nivel de la vida. Que no todos han llegado a alcanzar. Eso es mandar a chingar a su madre todos. Sí y no. Pero entiendo, Alessandro, que eso es por tu estilo de vida que has llevado. Entiendo que es por las situaciones que has vivido. Por las personas que has perdido. No, psicóloga, la madre no. ¿Cuál psicóloga? No, ya les dije yo. A mí la vida me hizo así. Y eso me hizo aprender muchas cosas. Pues entonces por eso, por eso puedo hablarles así, pues. So, ¿te llamas Sinaloa y vives en Morelia? No, no vivo en Morelia. ¿Quieres ser mi novia? No, fíjate que no. Literal, mi papá se enoja mucho conmigo porque según él, él me vale. Pero no. Sí, Alessandro, pero es que también tome en cuenta que tenemos diferentes realidades de vida. O sea, tu papá tiene una realidad de vida distinta a la tuya y así. O sea, mi papá quiere que viva preocupado por lo que va a pasar en 10 años más. No está mal estar preocupado, pero tampoco está bien engranarse en eso, pues. A lo mejor estoy súper muerto en ese tiempo. Sí, o sea, tus pensamientos te llevan por lo que has vivido, pues. Pero también mira el lado de tu papá. Tu papá se preocupó por tu futuro. Tu papá, estoy casi 100% segura que la chingó para estar donde está, pues. Pensé que era real. El bebé, no. ¿Cómo va a ser real? Le pico los ojos. Ey, morra, ¿te pareces a mi ex? Ay, qué linda era tu ex. O sea, tú, dame un abrazo. Te mando un abrazo virtual. O sea, es que si me como unas Oreo, las disfruto como si fueran las últimas. Y está bien, Alessandra, está bien. Yo tengo bloqueado a mi papá. No me debe, no le debo y así es más sano. Gracias, linda, por el quiéreme, te quiero. Creo que es la clave de la vida, disfrutar las pequeñas cosas. Sí, sí es. Sí es. Pero no, por eso vas a descuidar tu futuro. Es un disfrute del proceso. Es un disfrute del proceso y vas a disfrutar, o sea, disfrutar el proceso es disfrutar esas pequeñas cosas, pero sin quitar de la mira tu objetivo, pues. Porque es importante tener objetivos en la vida. Sí, Alessandra, es un equilibrio. Es un equilibrio. Disfruta el camino. Disfruta el camino. Logra tus objetivos. Disfruta ese logro de objetivos, así sea comprar un celular. Lo tienes. Bueno, pues entonces, a lo que sigue. Porque trabajar o estar al día también es... Ey, ey, la hora sat... No. Es que ya me está dando sueño, Alejandro. Por eso ya le bajé la intensidad a mi energía. Porque ya me estoy quedando sin energías. Pues ya me está dando sueño, pues. Uy. ¿Eres psicóloga? No. Raza. ¿Quieren que les voy a explicar gráficamente por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? Eres buena en esto. No, no soy psicóloga. Dice, eso sí me pasa. Que tengo muchos objetivos, solo que soy muy desesperado y me cuesta esperar. Andrés. Sí, pues. Ese es el pedo. Dinos por qué crees lo que crees. Ah, ok, está bien. Porque yo soy esta. Y la vida es esta. Y así me hizo, pues. Entonces, yo lo que hice fue levantarme. No quedarme así. ¿Qué hueva quedarse así, pues? Y al momento de hacer esto, aprendes muchas cosas. ¿De quién son esos juguetes, morra? Son míos. Son míos. Dice, pues no eres psicóloga, pero te metes en la mente.